SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Juan López Córboles 15 segundos para las 5 y 5 las 4 y 5 en Canarias Bienvenidos, bienvenidas a todos los que aterrizáis ahora mismo en esta segunda hora de Si amanece, nos vamos el penúltimo Si amanece de 2022, no voy a cansar de decirlo, está por aquí ya la mesa casi casi al completo Adriana Murelos, Marta de Rama Hola, buenos días Hoy con nuevo corte de pelo ¿Es un propósito de 2023? No, realmente no De 2022 realmente Ayer dijo que no tenía propósitos de 2023 Ayer dije que me gustó la frase de Marta y que había que ser realistas Muy bien el flequillo Muy bien el flequillo Estamos muy contentos con tu flequillo A ver que quiera que entre en el streaming y que lo vea Y puede ojear el nuevo peinado de Ainhoa ¿Está en el observatorio de Rubi el doctor Pérez? Sí ¿Qué tal? Buenos días Tú no te has cambiado de peinado Yo nada, yo voy Y no me cambio nunca de peinado Hace muchos años ya Bueno, antes de... Te pido disculpas, Luismi Esclarencia a los oyentes Porque claro, los oyentes igual no saben cómo es Luismi Imaginaos un boliche Pues igual Bueno, antes de empezar con lo que es el contenido propiamente dicho Tema almohada ¿Qué almohada preferís? Alta, baja Este colchón así Este cojín grande que puso de moda Ikea ¿Con cuál os sentís más cómodos? A ver, por sentirme más cómoda Como yo me siento más cómoda realmente Es con esas almohadas maravillosas de hotel Que ponen 800 almohadas Y duermes como entre nubes Pues así es como más feliz soy La realidad, tengo una almohada normal Vale, vale, vale A ver, alguna extravagancia No sé Yo solo invertí el año pasado 50 euros en una almohada Que la verdad es que no sé cómo es eso 50 euros es cara Para una almohada No tengo ni idea O sea, es gama media alta Bueno, pues para mí fueron 50 euros muy bien invertidos Es que qué importante es una buena almohada, eh Ya lo he dicho que es como el váter Es que es una cosa que... Creo que me importa más la almohada que el váter Porque si no, muchos problemas de cuello Qué bonito titular, Marta Me importa más la almohada que el váter Sí, le he quedado poético Es que llevo toda la madrugada escuchando cortes Que luego escucharemos de parejas y de amor y de cosas Y entonces vengo un poco ñoña O sea, creo que la mejor almohada es el hombro de alguien ¿Cómo será la almohada de Vargas Llosa? ¿Qué almohada utilizará el Nobel? A partir de ahora, aquí en el centro de Madrid Tengo otra pregunta para vosotros relacionada con las almohadas Almohada, la típica grande... O sea, una almohada para dos personas o dos pequeñas Dos Yo creo que la tendencia de dos pequeñas Dos pequeñas, ¿no? Eso depende si duermes solo acompañado Claro, durmiendo acompañado, entiéndeme La moda nos lleva hacia dos pequeñas, creo Sí, sí, sí La sociedad cada vez es más individualista Es que aquellas almohadas de padres, ¿eh? Eran Bueno, comentado este tema tan riguroso Vamos al fucking check El otro día descubrimos que el propósito de fin de año Que menos se cumple Ainhoa es el de ahorrar Eso es, nos cuesta cumplir con ese propósito De hecho, nueve de cada diez personas al empezar el año desisten Algunas no pasan del día a dos De enero, ¿eh? Del 2 de enero Margen suficiente Por eso es posible que necesitemos un toque de suerte en 2023 Para conseguir que ese propósito se cumpla sin demasiado esfuerzo ¿Cómo conseguirlo? Atenta a estos rituales que atraerán el dinero si los haces correctamente Novalife nos propone algunos rituales de fin de año Pero solo funcionarán si los hacéis correctamente Vamos a ser obedientes, es importante eso, ¿eh? Eso es muy importante Aquí va el primero Uno de los más conocidos y tradicionales Es el de introducir un anillo en la copa de champán Y brindar con ella Anillo en copa ¿Cuántas personas en esta mesa lo habéis hecho? Jamás en mi vida ¿Nunca? Jamás Vale, me voy a empezar a hacerlo Voy a empezar a hacerlo entonces Adriana es como el gurú Es mi animal espiritual Además del anillo, yo no exclusivamente he metido un anillo Pero he metido otras joyas Y he leído que también cualquier joya realmente de oro es válida A ver, te va a corroer el champán El cava te va a corroer el agua He de decir también que igual no sirve de nada Porque a mí nunca me ha llegado el dinero Entonces, no No, no, no Hay que acordarse al dar el trago De no llevárselo para adentro Sí, igual basta con lograr beber Y no atragantarse, ¿eh? Con el anillo Y sí, importante es que no nos atragantemos Pero también que no se nos olvide el anillo O la joya en la copa Y empecemos el año en vez de ganando Perdiendo dinero ¿Qué otro ritual conseguirá que tengamos dinero en 2023? Otro que también podemos hacer Es colocar una figura de un borrego En la puerta de casa Y dejarlo toda la noche Hombre, yo tengo la zapatilla de estar por casa Ahora mismo en la puerta Y cuando yo llegue y me la ponga Entonces se quedarán las deportivas ¿Vale ese cambio? No sé No importa el tamaño de la figura Pero es importante que sea un borrego Yo borrego, borrego no tengo a mano ¿Este lo ha hecho alguien? No No, no había primera noticia No, yo tampoco lo había escuchado nunca Estoy empezando a pensar que es de los tíos que son mentira Pues puede ser Otro, ahí no, venga Vamos con el siguiente Otro ritual curioso consiste en introducir monedas en los zapatos Y dejarlas ahí toda la noche Mira, con este tú ya tienes una parte hecha Sí, sí, sí Poner los zapatos fuera en la puerta Ya tengo, ya tengo Esta última que viene ahora es todo un clásico Una de las tradiciones más conocidas Es la de llevar ropa interior de color rojo Sí, esta sí Esta también Esta lo ha hecho alguna vez Pero no me ha servido para absolutamente nada No También lo digo No, os voy a contar Os voy a contar el porqué Pero si queremos atraer el dinero Tenemos que iniciar el año con ropa interior amarilla Uy ¿Cómo? ¿Cómo? No lo sabíais Yo tampoco lo sabía Pero el amarillo siempre Vamos, la literatura dice que es el color de la mala suerte Hoy todo el mundo ha impinísimo Pues yo, Juan, te voy a contar si es el color de la mala suerte o no Porque yo este año lo termino con unas bragas amarillas ¿La esponjilla amarilla de la ser nos vale? Bueno Es que no tengo ¿Por qué no? Arroba Intimisimi, mándanos bragas amarillas Nos quedan dos días Nos vale Yo que calcetines igual Calcetines amarillos creo que no tengo No No Bueno Así nos va Pero sirve Yo creo que a cualquier cosa últimamente se le puede llamar ropa interior Unos calcetines igual también serviría Sí Bueno, aquí es como buscamos la suerte y el dinero Pero en otros países como por ejemplo Dinamarca Es tradición romper platos En China pintar la puerta de rojo En Italia comer lentejas En Colombia y Chile Lo es pasear con una maleta Y en Uruguay lanzar agua por la ventana Pues ahí queda eso Elegid la que queráis Vamos al tiempo Luis Mipérez Llega más lluvia a gran parte del norte y del oeste del país Así como a Canarias La temperatura dices que vuelve a subir en el Mediterráneo Así es Otra vez Va a hacer más calor que ayer de hecho en el Mediterráneo Porque vamos a tener viento de poniente Que arrastra esa masa de aire bastante cálida En cambio En el caso del Cantábrico Hoy empieza a bajar algo la temperatura Aunque de momento A esta hora no está haciendo frío precisamente De hecho en gran parte del país tampoco lo está haciendo Un frío entendido como heladas O como un frío generalizado Por ejemplo ahora mismo Hay 12 grados de temperatura En Vitoria También hay 12 grados en Acoruña O alrededor de los 9 grados en Jaén Como os decía La tarde más cálida en el Mediterráneo Y sí que es cierto que van a llegar más nubes Y con lluvias Por el noroeste del país En Galicia cada vez más agua Especialmente en la provincia de Pontevedra Atención porque no solamente hoy Sino en los próximos días Lloverá bastante en Galicia Y también hoy en el Cantábrico En Castilla y León Llegará a llover un poquito en Madrid A lo largo de la tarde Y también en el norte de Extremadura Cuanto más hacia el este Y más hacia el sur El tiempo va a ser un poquito más despejado Llegará a llover también Por ejemplo esta tarde Bastante entre Navarra y Aragón En Canarias Cada vez más nubes Alguna lluvia Acompañada incluso de barro Porque todavía tendremos un poquito De polvo en suspensión Y el viento que va a ser insistente Juan Especialmente en Castilla y León Y en Galicia Los próximos días en Galicia Vamos a seguir con temporal de mar Luismi Una de las preguntas que mucha gente se está haciendo Al ver las nevadas fuertes Que han caído en algunos sitios Como Japón o Estados Unidos Es porque allí en esos lugares Caen habitualmente con ciertas reincidencias Esas barbaridades del cielo Y en España que estamos en la misma latitud Eso no lo vemos tan a menudo Si así es De hecho más de una vez me lo han preguntado Y estos días atrás justamente me lo iban diciendo De que como puede ser que por ejemplo en Madrid En Barcelona O en Acoruña En Lisboa Que estamos a latitudes muy parecidas A las de Nueva York A las de Boston A las de Chicago Pues aquí nieve tan poquito Y allí peguen esos nevadones cada dos por tres Eso está provocado básicamente por el viento dominante El viento dominante en nuestras latitudes Por tanto en latitudes medias que se llama Entre los 30 y los 60 grados norte También en los 30 y 60 grados sur en este caso Pues el viento dominante es el del oeste ¿Qué pasa con nuestro viento? Pues nuestro viento del oeste Entra desde el Atlántico Que es un océano que no está frío Entendido como helado en este caso Tiene temperaturas de 14, 16 grados Quizás un poquito más bajas en los meses de invierno Pero no estamos hablando de temperaturas gélidas ¿Qué significa eso Juan? Pues que la masa de aire que arrastra Ese viento de Poniente al llegar a España Entendida como la península Baleares y Canarias Es una masa de aire bastante más templada De aquí a que ese viento de Poniente No se manifiesta en nevadas Se manifiesta en lluvias Que por ejemplo hoy pues se van a notar mucho en Galicia En cambio ¿Qué es lo que pasa en Japón? O lo que pasa sobre todo en el este de Estados Unidos Que también tienen el viento dominante de Poniente Pero el viento de Poniente allí no les llega desde el mar O no les llega desde el océano en este caso Les llega desde el interior del continente americano Por ejemplo desde Canadá Desde incluso Alaska Y claro son zonas que son muy frías Y ese aire al desplazarse hacia el este Pues arrastra también ese frío Y se combina por ejemplo con el mar que tienen en Nueva York Y allí sí que pegan esas nevadas fuertes Lo mismo pasa en el norte de Japón En Sapporo es el sitio, es la cuna de la nieve En el caso de Japón No falla ningún año allí Las nevadas muy fuertes Pues por lo mismo se combina el aire Que viene desde el Pacífico Con el aire muy frío Que ya arranca aproximadamente desde Mongolia Desde Siberia Desde Corea del Norte Y luego va barriendo hacia Japón En nuestro país eso no va a pasar nunca Mientras el mundo gire como gira Que lo va a seguir haciendo De la misma manera Tendremos el viento dominante de Poniente Y por tanto inviernos más Entre comillas templados y benignos en España O sea resumiendo Nuestra condición de península Que tiene un gran océano al oeste Alrededor Es lo que hace que tengamos unas temperaturas Y unos inviernos más suaves Que Nueva York o Tokio por ejemplo Así es Si el viento viniera del este Pues sí que nos llegarían inviernos muy fríos Y sobre todo en el Mediterráneo nevaría Porque se combinaría también con la humedad Pero el viento dominante en España No es del este Es del oeste o del sur Por lo menos 300 días al año Resuelto Eso Luismi otra cosa que he comprobado Al viajar por Centro Europa Aparte de que los retretes Algunas veces son más altos Y me cuelgan un poco las piernas Es que en invierno se ve muy poco el sol Digamos que como en Valladolid O Bujaraloz Pero a lo bestia ¿Eso por qué será? Sí, ahí está Ahí está Podríamos decir que son países Los de Centro Europa Que tienen la combinación de dos cosas Primero O de varias De tres cosas La primera es que tienen menos insolación En invierno Cuanto más hacia el norte Hay menos horas de luz Por ejemplo A la altura de París A la altura de Bruselas O de Berlín Ya tienen en invierno En esta época Por ejemplo Tienen entre una hora Y hora y media menos de luz Que en el norte de España Por tanto es un día muy corto Eso significa que son días Que no se puede secar el aire Porque cuanto más corto es Más húmeda hay Segundo Es que se forman anticiclones Que allí Sobre todo en esta época ya Se quedan anclados Y provocan la formación De esas nieblas Y tercero Y muy importante Son países que son muy llanos En el caso de España Tenemos muchas montañas Tenemos sierras por todos lados Y que es verdad Que también hay valles Y llanos y mesetas Pero en el centro de Europa Tenemos una Es una tabla Es un terreno muy liso Y por tanto En los sitios En los que hay esos llanos Y esas hondonadas Las nieblas persisten mucho Y por ejemplo En ciudades como Berlín En ciudades como Bruselas Y un poquito más al interior Como Praga Por ejemplo En Viena también En Budapest Son ciudades en las que Puede haber perfectamente Un mes Mes y medio En los que no se vea Ni un minuto el sol Pero en cambio Tampoco llueve Son lo que se llaman Las estratadas Eso hace que el carácter De la gente Sea bastante duro En el centro de Europa Sobre todo en los meses de invierno Es una gente bastante cerrada Y es que el sol La luz Hace que Que el ánimo Se despierte Pues sí La verdad que sí Muy divertidos Los inviernos En el centro de Europa Las cosas como son Luismi Mañana más Mañana último Se amanece El 2022 Gracias Línea de meta Gracias Hasta mañana Pasan 18 minutos De las 5 Las 4 En Canarias Vamos con el primer grabófono Que viene Viene muy variado Y con algún cebo Porque el tema central de hoy Adriana Es el que es Bueno Ayer Froilán Y hoy la ruptura De Isabel Presley Y Vargas Llosa Menudo final de año Tienes un poco la sensación De que nos está atropellando La actualidad En este final de año Que se está dejando Lo mejor para el final Antes me has dicho Que tienes material Para hacer un grabófono Con la misma duración Que una película de Scorsese Podemos Si quieres Podemos llegar a la hora 14 Solo metiendo cortes De Telecinco Marta Llama a Ángels Que dile que empieza A las 10 hoy Bueno Ahora vamos Ahora vamos con eso Pero antes Experta en deportes De ese amanece Ay no A Jiménez Vilató Te ha gustado mucho Un corte de la entrevista De Valde El jugador del Barça Ayer con Sique Rodríguez Si No es que sea yo Una especialista En la rutina De los deportistas Pero Valde Los días de partido Lleva una vida Como la mía en verano Cuando yo ven para la niña Normalmente Estoy a casa Normalmente Fue estiramiento A casa Para el matí Después Eres Menyu Y Pach Una buena siesta ¿De cuántas horas? Tres horas Hostia Dos, tres horas Por si alguien No lo ha entendido Valde se pega Tres horas de siesta Los días que hay partido A mí me pego yo Tres horas de siesta Y me levanto Que no sé ni dónde estoy No sé ni andar recto Tienes más de deportes ¿No? Es deportes Y no No sé si te acuerdas Del regalo navideño Que Georgina Le ha hecho A Cristiano Ronaldo Creo que un utilitario ¿No? Para llevar a los nenes Al cole Y demás Un coche pequeño Un Roll Royce Valorado en 330.000 euros A Revilla Le han preguntado En la sexta Por las medidas Anticrisis del gobierno Y ha contestado esto Al lado de todo Lo que está pasando A la gente Me ha parecido Casi pornográfico Esto que habéis enseñado Ahí Los regalos Que le hace la señora Al marido A Ronaldo Yo les pediría Un poco de pudor Con lo que está pasando A la gente Que salgan estas cosas En la televisión Es Joder Georgina Cristiano Ronaldo Pero moralmente Con lo que está pasando A la gente Que encima promocionen ellos Este tipo de actitudes Ya digo Que parece pornografía De la más dura Tanto como pornografía No sé si es un Roll Royce En fin Un gesto de amor Quizás un pelín excesivo Pero un gesto de amor Esperemos que Que no Que no lo tenga ya El coche Digo y lo quiera cambiar No sé si eso es posible Laura ¿Tú tienes un fenómeno viral Muy navideño? ¿No? No Laura no Laura no lo tiene Parece que no tiene El fenómeno viral Sí, sí lo tiene Sí, es verdad Sí que lo tengo Ayer tuvimos la primera parte Del resumen De los mejores tuits Que hace cada año El periodista Enrique Ballester Es un poco El surtido Cuétara De Twitter Como este gravófono Que no sabe lo que va a salir Lo mejor de lo mejor Es muy recomendable Sí, siguiendo con el tema del amor Escucha esto Del periodista Julio Maldonado Maldini Que bueno Es todo un romántico Felicidades por el canal Maldini Eres un crack ¿Cuál es la mayor locura ¿Cuál es la mayor locura Que he hecho por amor? Joder, vaya pregunta La mayor locura Que he hecho por amor La mayor locura Que he hecho por amor Perderme un Madrid Barça Por poco no ha dicho Que un día quito la mesa Madre mía En ese resumen De Enrique Ballester No solo hay amor Laura También hay gente Que sabe cómo O dice saber Cómo se puede parar La guerra de Ucrania Sí, el tuit es del pasado mes de marzo Plaza de Callao Hay una reportera Le pregunta a una chica Cómo se puede parar la guerra La respuesta se hizo Muy viral y con razón ¿Cómo piensas Que estamos llevando El conflicto de Ucrania Desde aquí, desde España? Vale Vale ¿Empiezo? Sí Como quieras Mira, para mí Está clarísimo El primer paso Que tenemos que hacer Es Desde España Dar ejemplo Y ser todos veganos El veganismo Es lo que va a salvar el mundo A mí me gustaría Poder hablar Con los 44 millones De españoles Lo que pasa Es que no puedo Poder comer Con todos Uno a uno Si una persona Está llena de Parásitos intestinales Es violenta Es conflictiva Etcétera Lo primero Es la dieta Que lleva uno El veganismo Es esencial Aunque me mires Con cara rara Lo he experimentado En mi propio cuerpo Lo que falta Son unas bebidas Y unos cacahuetes Y algo Vamos Se echa de menos ¿No? Bueno Igual Vargas Llosa Isabel Preissler No hubiesen roto Si fuesen veganos O sí Sí Ese tema Si te parece Lo ampliamos En el segundo grabófono Pero antes Vamos con dos cebos más Que estamos aprendiendo muy bien Lo vamos a hacer al más puro estilo Mediaset Primero María Patiño Yéndose a la puerta De la casa De la Presley Y siendo troleada en directo Por un señor Que quería entrar La última vez La última vez Que vimos a la pareja Juntos Y probablemente Ahora si observamos detalles Podemos encontrar Pistas Hay un coche Un momento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Un amigo de De Fernando De Fernando Y Fernando es De Vasco Ah, pero ¿Aquí no vive Isabel Presley? ¿Presley? ¿Aquí no vive? Está la idea sentada ¿Quién es usted? Está la idea sentada ¿Quién es usted? ¡Inocente! ¿Pero se ha plantado En la casa de otra gente? Sí, sí, sí Parece ser que se le han colado Que era el día 28 María Patiño También ha explicado Uno de los motivos De la ruptura Porque es que Resulta que Isabel Presley Se quería casar Y Mario no Isabel Presley ¿Presley? En repetidas ocasiones Desde hace Aproximadamente Seis meses Solo tiene un deseo Casarse Y él No se quiere casar Sí, sí, sí Dígale que se puede casar Se puede casar Sin problema, ¿no? Sin problema Bueno Marta Valderrama FM Hoy no toca Bad Bunny No, no, no Yo creo que ya hemos tenido Suficiente Bad Bunny ¿No? Por este año Por lo menos Vale, vale Hoy toca The Temper Trap Que con este Sweet Disposition Puede parecer Una de Que fue una de esas canciones De llegar y besar el santo Pero lo cierto es que No fue así Pero ni un poquito Esta canción la lanzaron los australianos en su primer disco Conditions en 2005 Y sí es cierto que en ese mismo año se subieron al escenario de grandes festivales Pero no fue hasta que se incluyó el tema en la película 500 Days of Summer 500 días juntos en castellano Que salió en 2009 En ese año ya fue cuando la banda y la canción despuntaron Ahí ya sí En 2009 Ya sí Ahí ya entraron en la lista de los 15 sonidos de 2009 de la BBC Y se nombró a la banda como uno de los debuts más relevantes de ese año Y uno de los mejores discos en general De hecho fueron un paso más allá De sus canciones decían que no eran de esas de encajar en planes de marketing o en grandes masas Sino que eran canciones, ojo, capaces de emocionar y dar las gracias por la existencia de la música pop Pelinambiciosos, ¿no? No, 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 esto no lo dijeron ellos Esto lo dijo la crítica musical Digo que lo escribió Me parece muy bonito Hombre, es una canción capaz de emocionar Mira, mira cómo emociona Te saco un Kleenex, Juan ¿Puedes seguir con el programa después de esto? ¿Puedes? Seguimos con el programa 5 y 26 En un rato profundizará a Adriana Morelos En una de las noticias de actualidad más importante que hemos conocido hoy Ya hemos dado algún cebo Involucra a un famoso cocinero de este país Sí, sí, sí José Andrés Bueno, pues tiene pinta de que el repaso al cine de hoy empieza efectivamente con el documental de José Andrés ¿No, Laura? No, 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 creo que te has equivocado de cocinero Luego desvelaremos cuál es De hecho, vamos a empezar con algo mucho mejor, ¿vale? Hoy vamos a hablar de gastronomía, de cine Ahora además de que por estas fechas ya estamos un poquito empachados de comida Pero antes de contarles a los oyentes las películas de las que vamos a hablar hoy Ya sabes que a mí me gusta un buen reality, Juan Y hoy además te traigo a un personaje que creo que te va a gustar Me va a cantar Te lo juro, ha empezado a hacer burbujas por el medio Y parecía alguien El Depredador Cuarto episodio Eduardo Iturralde González, casi nada El mismísimo, el exárbitro ha participado en el talent de repostería Celebrity Bake Off junto a más concursantes muy diferentes Pero antes de nada os voy a presentar a mi nueva pareja artística favorita Con todos ustedes, Espi Bueno, pues si alguien no lo ha entendido bien Estamos hablando de Esperanza Aguirre y Esti Quesada más conocida como Soy Una Pringada Es que Espi y yo somos bestis La extrema izquierda y lo que sea ella, no lo voy a decir Pero y las conceptos Los polos opuestos dicen que se atraen entre sí Y de cocina, ¿cómo va la expresidenta? Bueno, pues digamos que ella en el concurso va un poco por libre, va a su aire Sí, con autodeterminación y sin dejarse influir por nadie He decidido que la presentación era importante Y el que habéis sacado, el que han destapado el primero me ha parecido feísimo Claro, pero entonces no vemos cómo has tostado la tarta por encima Sí, 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 pero lo he tostado bastante bien ¿Esperanza es un alma libre? Completamente ¿Y políticamente? Incorrecta Buena repostera, mejor persona, políticamente incorrecta Y ojo aquí, con alma de chulapa Esperanza es Madrid Esperanza es una chulapa No tengo nada en contra, pero espero que no nos pongas un chotis Y que sigamos con el cine de momento Sí, vamos a ello Vamos a ser una brigada de cocina Eh, Carmen, no, 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 no Verás, yo estuve en una brigada ¿Y qué pasó? Que murió mucha gente ¿Ves, Jeff? Vale, pero esto, esto es diferente, veréis Es lo que, es lo que hacen las cocinas de verdad Es lo que hacen los equipos de verdad, ¿vale? Todo el mundo cuida de su estación y mantiene limpio su lado de la calle Os traigo para estas navidades una propuesta muy interesante Se llama The Bear Es una serie de Disney Plus protagonizada por Jeremy Allen White Que se adentra en la vida de un chef de alta cocina Que por ciertas circunstancias familiares Debe dejar su trabajo en el mejor restaurante del mundo Para llevar las riendas del negocio familiar Una tienda de sándwiches en Chicago Y como lo que nos conectaba era la comida Y me había hecho sentir tan rechazado y aburrido Y patético y cutre Tracé un plan por el que trabajaría en los mejores restaurantes del mundo Voy a trabajar en cocinas de verdad A la mierda esta chorrada de papá y mamá, ¿vale? Y suena ridículo que lo diga a estas alturas Pero eso fue, eso fue lo que hice Tengo que decir que me han dicho varias personas que está bien Así que me la vuelvo a contar ¿Qué más tenemos, Laura? Bueno, pues vamos a seguir con las series Esta ya es de hace unos años Se trata de Foodie Love La ficción de HBO creada por Isabel Coixet Y protagonizada por Laia Costa y Guillermo Fening Una pareja de sibaritas, locos de la gastronomía Que se conocen a través de una app exclusiva Para amantes de la cocina Una app de ligar Odio la regaliz Y la sandía sin pepitas Y la gente que le hace fotos a los platos antes de probarlo Pero bueno, si te apasiona la comida No puedes ser ni un imbécil del todo Creo O sí Bueno, no sé qué estoy haciendo yendo a esta cita Bueno, es un café ¿Sólo un café? Es sólo un café Y en otra línea, para aquellos amantes de la comida japonesa Les recomendamos La Cantina de Medianoche Un conjunto de historias de distintas personas Que convergen en un mismo restaurante de Tokio Un local que abre de 12 de la noche a 7 de la mañana El restaurante, por lo que veo Tiene prácticamente la misma franja horaria que nosotros Sí, y otro que también tiene un drama de medianoche Es Stephen Graham en Hierbe Una película a la que han bautizado como un gastro-thriller A ver, yo conozco Playgastro, pero esto gastro-gastro-qué? Gastro-thriller, vamos a escuchar Este menú es... Reconozco todo esto Todos estos platos son míos Quiero decir que me encanta verlo en un papel Pero aquí tienes el pato con la soja La película está rodada en un único plano secuencia Retrata una noche en la vida de un cocinero De uno de los restaurantes de moda de Londres Que se ve sumido en una crisis personal y profesional Es un puto chiste, ¿no? Pero es su primera semana Es responsabilidad mía No es su primera semana en una puta cocina Ahí fuera hay un millón de chicos Que matarían por la oportunidad que te he dado De Madrid a Tokio De Tokio a Londres Y de Londres a Santiago de Compostela Tía, manda todo a tomar por el culo Piénsate si te hace quedarte esta noche Y ya veremos cómo solucionamos lo de que te quedes Te quedas en un hotel, te quedas en mi casa O te pido en matrimonio Pero te quedas esta noche Claro, y te quedas esta noche Yo te hago una cena espectacular Y ya luego se verá lo que hacemos con nuestras vidas Bueno, en la cocina puede pasar de todo Y si no, que se lo digan al pobre Pedro Alonso En Dieciocho Comidas Que él insiste, insiste, insiste Cocina, cocina y cocina Pero su cita nunca llega Hola Laura, soy yo, Platinier Estoy aquí poniendo los dos platos sobre la mesa Sintiendo como la pasta al dente Con un poco de picante, ajo y orégano Cae sobre tu plato Entiendo que estás a punto de llegar Cachaparra, que bien andes Bueno, Dieciocho Comidas es una película Que quizá algunos oyentes no conozcan Así que aquí aprovechamos para recomendarla Está dirigida por Jorge Coira Creador de Hierro Y cuenta seis historias que suceden A lo largo de un único día en Galicia Y todas ellas alrededor de una comida Pues Laura, antes de que nos entre más hambre Dinos por favor, ¿dónde están Todas estas películas y series? Celebrity Bake Off está en el catálogo de Prime Video Food and Love en HBO The Beer en Disney Plus La Cantina de Medianoche en Netflix Y Dieciocho Comidas y Hierve en Filming Gracias, gracias Laura Vamos con la prensa con Adriana Morelos Hoy es 29 de diciembre Y uno de los puntos informativos está en China Este país vive una ola de contagios sin precedentes Que inquieta al mundo Es lo que cuenta en portada el diario El País Que titula Tsunami de COVID en China Mucha gente está muriendo Este periódico comparte dos temores El primero, que China teme que con el año lunar Los desplazamientos masivos a zonas rurales del país Causen contagios Y que esto tenga además un efecto cascada En el resto del planeta Como cuenta Enuajes Que es un virólogo que entrevista este medio ABC cuenta que Estados Unidos, Italia, Japón, India y Taiwán Ya han anunciado que controlarán La entrada de viajeros procedentes de China Algo que también cuenta La Vanguardia Que titula varios países Y imponen controles a los viajeros chinos Al detectar casos de COVID La pregunta es ¿Por qué se detectan nuevos casos ahora en China? Esta pregunta se la hacen en la web de Cadenaser Y la respuesta es muy interesante La razón por la que aparecen nuevos casos en China Es que según los expertos Las vacunas chinas no han funcionado bien No son esas famosas del ARN mensajero Que son las que han demostrado una mayor eficacia Entonces China se niega a comprar vacunas del exterior Las que se producen en este país asiático Provocan muchos efectos secundarios Esto hace que buena parte de la población No quiera vacunarse Así que los mayores han preferido Arriesgarse a enfermar con el virus Que ponerse esa vacuna Y ahí está su gran nicho de contagios ahora mismo También del exterior Del Vaticano Es otra noticia destacada esta mañana en la prensa El estado de salud de Benedicto XVI El Papa pide orar por Benedicto XVI Que está muy enfermo Es lo que leemos en El País El Vaticano confirma el agravamiento de salud Del Papa Emérito Benedicto XVI Que vinculan a su avanzada edad Tiene 95 años El estado de salud de Benedicto empeora Es el titular de ABC Que añade que el Papa Francisco visitó al Papa Emérito Tras pedir a los fieles que recen por él Es también noticia de la razón Y de la vanguardia De vuelta a nuestro país Encontramos de nuevo al Tribunal Constitucional En los titulares de la prensa El Partido Popular maniobra para torpedear La presidencia del Constitucional Es lo que cuenta el país en portada El PP maniobra para evitar Que el majestado progresista Conde Pumpido Sea presidente del Tribunal Constitucional El Gobierno rechaza este órdogo del PP Y defiende que al presidente Lo elegirán los 11 magistrados del Tribunal El Gobierno consigue el control Del Tribunal Constitucional Con la presidencia en el aire Este es el titular de la razón Que añade que el Tribunal se reúne hoy Para evaluar a los cuatro candidatos del Gobierno Por cierto Que solo hay tres requisitos Para formar parte de ese Tribunal de Garantías Uno es ser español Dos ser jurista Y tres llevar 15 años en la carrera judicial Así que los cuatro magistrados Cumplen estos tres requisitos Para recibir el visto bueno Del Constitucional Pero del freno a la votación de la reforma También ha hablado hoy la prensa El Tribunal Constitucional Advierta al Gobierno y a las Cortes De que están sujetos a la Constitución Esto es lo que leemos en ABC Que añade Notifica al Tribunal el auto Que frenó la votación de la reforma Del Poder Judicial En el diario.es Leemos Cuatro magistrados progresistas Del Constitucional Expresan en dos votos particulares Su frontal oposición A la decisión de aceptar Las cautelarísimas Solicitadas por el Partido Popular Contra esa reforma Del delito de malversación En el Código Penal Una decisión Adoptada además Por la actual mayoría Conservadora del Tribunal El caso Azud Ocupa la portada De ABC y del Mundo Un Azud es una presa Que desvía parte O todo el caudal De un río De sucurso natural Y eso fue Lo que hizo Con el dinero público De diversos ayuntamientos Durante al menos 15 años Una trama de corrupción Que lleva este nombre Y de la que ahora Se conoce Otra pieza más Del sumario Cuenta ABC Que el exgerente Del PSOE valenciano Confiesa que había Caja B Y añade El todavía El trabajador Del partido De Chimo Puig Declara ante la juez Que la dirección Sabía que la campaña De 2007 La iban a pagar Las empresas En el mundo La juez acusa Al tesorero del PSOE De lograr favores Del gobierno de Puig Y señala Que cobró sobornos Por intermediar Con la administración Es lo que cuenta Este diario En su portada Cambiamos ahora De asunto La ajedrecista Que jugó sin velo Se exilia aquí en España La iraní Sara Haden Mashari Es una de las ajedrecistas Más prometedoras del mundo Y cuenta Leóncho García En la portada del país Que fijará su residencia En nuestro país Ante el temor Por sufrir represalias Tras haber jugado sin velo Lo hizo en el Mundial de Kazajistán Es una noticia destacada También en La Vanguardia Que titula El desafío de Sara Ajedrecista iraní Sin velo Y en la contraportada Encontramos Casi siempre En lo mollar Que decimos aquí Cuatro periódicos españoles Llevan a sus portadas La ruptura Entre Isabel Preissler Y Mario Vargas Llosa Sí, sí Esto ya no es inocentada Que ya es 29 ABC La razón El mundo Y La Vanguardia Entre los titulares Preissler y Vargas Llosa Rompen por los celos Tras ocho años de relación Esto es lo que leemos En La Razón Los celos El motivo por el que Isabel Preissler La ha roto con Vargas Llosa Es lo que cuenta ABC Isabel Preissler Se separa de Vargas Llosa Tras casi ocho años Es lo que leemos en El Mundo Y en La Vanguardia Isabel Preissler Despide a Vargas Llosa Le ha hecho un ere A Vargas Llosa Sí Luego tiramos de este hilo Que empezó en el primer Grabófono Que ha seguido Aquí en la prensa Y que en el segundo Grabófono Promete Amenaza Con seguir Veinte minutos Para las seis Y las cinco En Canarias Vamos con la actualidad Del Mundo del Deporte Con Ainhoa Jiménez Vilató Hoy vuelve la Liga Con tres partidos Girona Rayo Betis Athletic Y Atlético de Madrid Elche Desde el 10 de noviembre Estamos sin fútbol De primera división Ese día se detuvo todo Para poder jugar El Mundial Uno de los más necesitados De sumar Es el Atlético de Madrid Su entrenador El Cholo Simeone Fue muy autocrítico ayer La verdad que viendo Que hemos llegado Han llegado cinco futbolistas A la final del mundo Tres han jugado muchísimo Tenemos un gran plantel Posiblemente el que no esté dando Digamos lo que hay que dar Es el entrenador Porque posiblemente Futbolistas Bueno, hay Tenemos jugadores importantes Yo soy el que tengo que mejorar Para que ellos puedan Elevar su nivel En la liga Yo creo que El entrenador de última El que está fallando más Que otras cosas Uno de los partidos De la jornada Se juega el sábado En Cornellá Hay un derbi barcelonés Que mide a español y Barça Valde Además de lo que hemos escuchado Antes de las siestas De tres horas Ha contado más cosas En su entrevista En Radio Barcelona Sí, el lateral Está siendo uno de los mejores De la temporada Y sí que Rodríguez Le ha preguntado Por su renovación Valde delega Y lo deja en manos De su agente Ahora mismo Lo dejo todo en mi agente Mi intención Es estar aquí Pero lo que pueda pasar En el futuro No lo sé La renovación va bien Pero lo que pueda pasar En el futuro No lo sé Y lo dejo en mi agente También está muy necesitado El español Que es decimosexto En la tabla Y necesita ganar Urgentemente Lleva cinco partidos Sin ganar en liga Su entrenador Diego Martínez Ha pasado por el larguero Y ha querido cerrar La polémica En torno a Raúl De Tomás Y su salida Al Rayo Vallecano Eso es un tema cerrado Nosotros cuando llegamos Pero te lo explico otra vez Ya lo he explicado En ese momento Nosotros cuando llegamos Al club El club me comunica Que el jugador No quiere seguir En el equipo En el club No quiere seguir En la plantilla De hecho nosotros No lo hemos detenido En ningún momento A sesión de dos entrenamientos Donde el mismo No los acabó Porque solicitó el salir No acabar el entrenamiento Por molestias Etcétera Y porque él quería salir Y esa es la única realidad De hecho no ha estado En nuestra dinámica En ningún momento Recordamos que el mercado De fechajes se abre El día 1 de enero De 2023 Así que Raúl De Tomás No va a poder jugar En liga Hasta el día 8 En el partido Rayo Vallecano Betis También puede haber cambios A lo largo del día En el Sevilla Vamos con un poco De burocracia futbolera El Sevilla celebra hoy Junta de accionistas Y si salen los números Podría haber relevo Al frente del club Podría incluso volver El anterior presidente José María del Nido Esto ha dicho Hace un rato En el larguero ¿Cree que mañana A esta hora Un poco más tarde Será usted presidente De Sevilla? Bueno esperemos que sí Mañana se ha convocado Junta General Ordinaria Donde entre los puntos De la orden del día Está la posible remoción Del consejo de administración Y la elección De un nuevo consejo Y yo espero contar Con las acciones Suficientes Como para que El sevillismo De base Y el sevillismo Que componen Los máximos accionistas De la entidad Me den el apoyo Necesario Para poder ser Nuevo presidente De Sevilla Veremos Que pasa ahí Que esas asambleas De accionistas Suelen dejar Buenas perlas Igual tenemos material Para dar clavófono Mañana Ayer se celebró El partido solidario Goles por la igualdad Con presencia De Jenny Hermoso Que es una de las mejores Jugadoras De la selección española Y que se refirió A la polémica Que hay en torno Al equipo nacional Y que tiene apartadas A más de una decena De jugadoras Jenny da a entender Que ella va a intentar Jugar el próximo mundial Y que estará disponible Dijo el otro día En el larguero El presidente del CSD Que ojalá vaya La mejor selección española De fútbol Al próximo mundial ¿Lo compartes? Bueno Irán las que Las que tienen que ir España tiene Muchísimas jugadoras Para jugar un mundial Y hasta ahí Queda mucho Y espero que se solucionen Las cosas que se tengan Que solucionar ¿Tú te ves allí? ¿El quién? ¿Tú te ves allí? Yo siempre soy De la selección Siempre me encanta De la selección Y es una de las cosas Más bonitas que hay ¿Un chotis? ¿Un chotis? ¿No le has dicho a Laura Antes que querías un chotis? Yo ya sabes que soy obediente ¿Un chotis? Le he dicho que no Que no esperaba Que lo fuera a poner Pero yo he escuchado Chotis Y me he venido ¿Te gusta? ¿Te gusta este? Los tramos de música Siéntete libre Para ponerlo Madrid 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 De Agustín Además he cogido La versión de Agustín Lala Con Lola Flores Que es una versión Maravillosa Es broma Todo esto Pablo Ponme La canción Joder Ya me había hecho ilusiones Madre mía Ayer no hicieron sentadas Vale Me he tocado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Puede ser que me surjan dudas Puede ser que no esté a la altura Pero siempre me lanzas un cable Cuando más necesito enchufarme Cada vez que me miro al espejo Me veo distinto Me pregunto si debo esperar O paso mi momento Como puede caber en tu cuerpo Todo ese talento Como puede caber ahí dentro En ese amasijo de huesos Ahora sí, ahora sí vamos a hablar de una cancioncilla De Amasijo de Huesos Que es una canción que sacó la banda así de Cars en 2017 Y es una canción que habla de amor Pero no del amor romántico de una pareja Intento evitarlo La mitad es demasiado para mí Pero podría firmar Amasijo de Huesos es una canción de amor fraternal Un amor que Juancho, el vocalista de Sidecars Le dedica a su hermano y productor Leiva Y que además fue un tema que salió Más que sin querer Salió porque tenía que salir Se podría decir Ellos vivían juntos, trabajaban juntos Y por encima de hermanos, dice Juancho, son amigos Cuenta Juancho que Leiva era siempre el que le defendía de los abusones del colegio Y el que le enseñó sus primeros trucos en el mundo de la música Que es un gran apoyo, una referencia y una influencia Y oye, qué mejor manera de volcar todo este amor y toda esta admiración que se sienta hacia un hermano Que en una canción A ver, una pregunta Cuéntame ¿Vosotros creéis que algún hermano vuestro podría hacer vuestro mismo trabajo exactamente tan parecido como ellos dos cantan? No sabría yo decirte Y además es maravilloso verles cantar juntos Esta noche pasada en el Wisin que han cantado juntos contra las cuerdas Leiva y Juancho Y es muy divertido porque tú les miras y dices Sé quién está cantando porque veo a uno mover la boca y al otro no Si no les confundes Si no les confundes Pero es una cosa que dice Juancho y en esta canción lo describen muy bonito Dice, oye, me van a estar comparando contigo Van a hacer de mi vida todo, que estoy siguiendo tus pasos Joder, qué halago, qué halago que me digan que estoy siguiendo los pasos de mi hermano De Leiva en este caso Y que yo suene parecido a Leiva Es como si sus padres tuviesen una fotocopiadora de ADN Para la materia de lo musical Pues creo que son cuatro hermanos O sea, que imagínate Lo que será esa casa Pero eso ocurre mucho con las voces ¿No tenéis gente en la familia que tiene una voz muy parecida a la vuestra? Sí, eso sí O sea, yo lo noto más que en las voces Como en los dejes O sea, yo sí me reconozco Yo tengo una hermana mayor Y sí me reconozco en dejes de mi hermana En expresiones En formas de hablar Más que en la forma de comunicar Y ahora voy a dar el dato de calidad Yo tengo que decir que con Juancho he jugado al ping-pong A la tierna edad de nueve o diez años Pero vamos a ver, ¿a ti qué te pasa? O sea, tú juegas al ping-pong con Juancho Juegas al fútbol con un montón de personas Que tampoco vamos a nombrar ¿Qué está pasando? Sí, sí, yo me mezclo con gente Con la Jet Set Con la gente de VIN Pero a través del deporte siempre Necesitamos que te juntes con Hugo Arevalo Y con Íñigo Nieva Que es lo importante aquí Con Íñigo Nieva no he coincidido Pero con Juancho sí Porque iba al colegio de mi primo Y jugamos al ping-pong en la Alameda 2-1 ¿Y qué ganó? Qué buen lugar Me va a acordarme yo de eso Venga Vamos al grabófono Que tenemos plancha ahí Lo hemos cebado antes Es la noticia del día que Bueno, del día que nos ha dejado Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa Han roto La noticia del día, eh, Juan Es que, ¿cómo te gusta? Estás parafraseando A uno de tus iconos estilo Comentar la noticia del día Casi incluso Trascendiendo La renovación del Tribunal Constitucional Que nos habla de que la ruptura Ahí, ahí andan, ¿verdad? La ruptura de Isabel Preissler Y Mario Vargas Llosa Después de Ocho años De convivencia Bueno, la reportera Que estaba frente a la casa de Vargas Llosa Esta sí, esta no era como patiño Esta estaba frente a la casa de Vargas Llosa De verdad Pues ella da un paso más Buenas tardes, Joaquín Pues aquí seguimos En la casa del hombre del día Y yo creo que de la semana De la semana, eh En los tiempos que corren Ser el hombre de la semana Es un halago Porque esta ha sido La Champions League Exacto De las semanas Porque está Pedro Sánchez Y ya está Froilán Froilán, por cierto Ha dicho que él Ni navajas ni navajos En una discoteca de Madrid Ni choque ni choca Con Victoria Federica No tiene ni una pizca de verdad Una que si un bar En las Vistillas de Madrid Me salto una cola de caballeros Me pegan un puñetazo Y hacen un KO Y otro que tengo un accidente Con mi hermana del coche No sé de dónde salen esos bulos Me encantaría saber De dónde salen esas cosas Es que es un poco La vida de Froilán Es el gran tefauto El videojuego este De los coches Los navajazos Sí, sí, sí Hay un poquito de todo Es muy gracioso ¿De dónde salen esas cosas? Dice Bueno, pues puede que De lo que viene a ser El histórico en sí mismo Sí De grandes momentos de Froilán Que le han ido forjando Pues a fuego Una fama Así lo explicó ayer Miguel Ángel Revilla Yo no le conozco No sé Pero la pinta que tiene Es un poco crápula ¿No? El octámbulo desde luego Crápula Y es un golfo de primera Un personaje que seguro No tendrá problemas En el futuro Dada La herencia Que probablemente le caiga Cuando desaparezca Su abuelo Un método Para acabar con esto Es reducir Las familias reales Desde luego A este sí que hoy Las medidas de Pedro Sánchez Yo creo que No le han afectado En absoluto Ni siquiera La habrá prestado atención Igual todavía No se ha levantado Señor Revilla Te voy a decir Adriana Estamos aprendiendo a cebar Porque menudo giro De rotonda me has hecho Que estábamos con Prisley y Valgas Llosa Sí, sí, venga Es verdad Pero es que lo de Freilán También es divino Es uno parar esto Vamos a tirar de recuerdos Así de enamorados Estaban Isabel y Mario En el principio Además todo es muy Excitante ¿No? Y estás encantada Y encontraba todo Todo maravilloso ¿Qué quieres que te diga? No podía poner Ninguna pega a nada Es lo mejor que tiene Isabel Tiene tantas cosas buenas Que es dificilísimo elegir Pero si tengo que elegir uno Es su extraordinaria simpatía 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 Sí, simpatía La de Pressler Me alegra Recordar esta afirmación Mario Vamos Que pone fino Filipino A Mario Vargas Llosa Isabel quiere vivir una vida tranquila Sin sobresaltos Sin la angustia del desamor Y las discusiones Es que parece que ella Pues por lo que sea Ya no es tan simpática Parece ser que no todo es excitante Ya Si es que alguna vez lo fue Porque madre mía La turra que han dado en la televisión Con el tipo de amor De Isabel y Mario Porque parece que estos dos Pero pobrecitos Que no tienen derecho a la vida Un amor maduro y sosegado Por una historia de amor sin futuro Esta historia de amor otoñal Escenas de celos infundados A estas edades Te quiero decir Porque si esto Claro, si esto ocurre En la edad de las tentaciones Yo lo entiendo Por la juventud Pero ya cuando son Amores otoñales Que es una expresión que me encanta Y de esa clase Bueno No sé El edadismo A partir de los 50 Ya no se puede uno enamorar Ni tener relaciones sexuales Ni nada Pero vamos a ver Amores otoñales es muy faltón Amores otoñales Es que es muy faltón Amor sin futuro O sea Y no se han quedado solo aquí Ellos siguen Estoy Os lo tengo que decir Hoy estoy muy indignada Entonces a partir de cierta edad Ni sientes celos Ni se te espera para el futuro No, no, no Juzgad vosotros mismos Y de esa clase Que estás en una cena Con grandes personalidades De los bancos Y del Ibex Y de repente Ves a Isabel Que está con un señor De gran importancia Como muy sonriente Yo el titular lo veo Porque es lo único que yo veo Porque ellos no van a discoteques Y no van a sitios Ni tienen aplicaciones No van a comprobar Claro Discoteques, eh Discoteques Porque, a ver Una cosa os digo Parece ser Según la televisión de hoy en día Que solo se puede tener celos Pues si vas a discoteques Calle Goya Madrid Discoteca de moda Entre la clase alta Ojo, eh Que ellos igual no lo saben Pero es que esta gente Puede ir a discotecas Si ellos quieren Jorge también acaricia Con cariño a Alba Y Un momento La mano del guardia civil Va directo al pecho La cantante le toca La salchipapa al DJ Que le agarra a sus Leticias En un momento De euforia y pasión A ver Cierto es que Voy a decir una cosa Esta euforia Y esta pasión De Isabel y Mario Yo creo que nosotros La imaginamos más bien así Mario llega cansado Y saluda Sin mucho afán Quiere cama Pero otra variedad A ver No puedes estar tú aquí Diciendo que en Telecinco Están haciendo edadismo Y poner a Mario Que quiere cama Pero otra variedad Bueno, yo que sé Podemos combinarlo todo, eh Por favor, a ver Celos, amor, euforia Cama, pero otra variedad Venga, da igual La edad que tengamos, ¿vale? A ver Lo que no parece Que da igual Es el lugar Estas historias Están poco acotadas Sí, sí Todo esto ocurre En zonas bien Así lo dice Sonsuel Sonega Supongo que los vecinos Estarán hasta hartos De todo esto, ¿no? Porque la discoteca Está en una zona Bien de Madrid Y de repente Este lío monumental Porque esta historia Cada vez está queriendo Unos tintes más inquietantes Más de misterio Lo que hubiera quedado En un simple cotillo De barrio, de calle La pelea de unos niños bien Efectivamente Unos niños bien Los que nos están rellenando Minutos y minutos estos días Unos niños de veintipico Y otros de ochenta y pico Claro Oye, aquí hay de todo Sí, sí, hay de todo Lo que sí que imaginamos Es lo que Isabel Le ha dicho a Mario O Mario Isabel Si es que es tan celoso el hombre Que sepas Que me da igual Si han sido seis segundos O un nanosegundo En el mitadverso Como esto sea verdad Aquí se acaba todo Tamara Tamara, ¿eh? Porque, a ver Menudas navidades En K-Presler, ¿eh? Ahí las dos En K-La-Presler Bueno, aunque Tamara Acaba el año Con dos grandes noticias Tiene un sticker Me ha sorprendido La cantidad de gente Que se ha solidarizado Con mi situación Porque había vivido Algo similar Hasta había un sticker Que ponía Todos somos Tami Por favor Llamamiento a oyentes Familiares Y gente del entorno Que los del entorno No se usan mucho Si alguien tiene El Todos somos Tami Que lo mande Por favor Por favor Yo también lo quiero Al WhatsApp del programa O que nos lo mande Que nos lo haga llegar Que Adriana está muy interesada Sí, sí Yo lo quiero Claro Yo de esta gente Lo quiero todo Yo soy como Hugo Creo que siento algo por Tamara Pero de toda la vida Hugo está enamorado Desde hace años De Tamara Falcó Siempre ha sido para Révalo Un amor oculto Una suerte de obsesión platónica Hace 15 años Cuando se conocieron Hugo quedó prendado Y ya entonces Comentó entre sus íntimos Que Tamara Era su prototipo De mujer ideal Vale Es que a ver De quién no es El prototipo El arquetipo Que diría el jefe Yo sabía Roberto Sánchez diciendo Arquetipo El arquetipo Se dice arquetipo Se dice arquetipo Pues venga ¿Quién no va a querer A Tamara Falco? Yo creo que Sabes O sea Ya Eso O sea Yo es que lo veo Es O sea Yo la verdad Es que para Sabes O sea Yo lo sé O sea Adriana Por favor Rompamos ya La magia De los niños bien Pero sigamos con este mundo Naif Con lo empalagoso Porque como viene Este final de año Cristina Pedroche Y David Muñoz Van a ser padres Eso Si nos lo creemos Porque También podemos dudar Como los compañeros De zapeando De Pedroche ¿Será? ¿Será? Y esto es Lo que nos estamos preguntando Todos Una inocentada Justo hoy Día de los inocentes O no lo será Pues os hablo De todo corazón Queridos amigos No lo sabemos Ninguno Aquí No Cristina No suelta prenda Evidentemente Su whatsapp Ha ardido Esta mañana Pero no sabemos Nada A mí no me ha contestado Bueno tiremos de hemeroteca Están No le había contestado a ninguno Están apuntando mucho A estos detalles Del anuncio De su vestido Para las campanadas De este año El vestido todavía No está terminado 100% Hay trozos De vestidos Y cosas Y David Este año Sí que ha estado Bastante dentro Del proceso Y está dentro Si pretendía anunciar Su embarazo En las uvas Esto se entiende mejor Sí, sí Tirando de hemeroteca Vamos con las palabras De Pedroche A lo largo de la historia De sus 8 años 8, no digo nada Pero son los mismos Que los de Vargas Llosa Y Isabel Presley Con el chef David Muñoz A ver, yo siempre he querido Tener uno A ver, yo siempre he querido Ser madre por encima de todo Yo tendré un hijo Y le querré muchísimo Pero nunca tanto Como a David Lo tengo claro Pero porque sé Que nunca voy a discutir con él Y nunca nos vamos a dejar O sea, somos uno Pues nada Ya sabremos Si van a ser Tres, dos O a ver que cuentan Hechas Hechas cuando Si sabe el embarazo O no O no Everybody come around A window shop I guess they've never seen The moves I got I wanna be with What the people see I wanna dance With Emily Emily, sweet baby Won't you be my wife Couldn't be wide open With a kitchen knife Everybody said that She is under age Honky tried to shoot me With a 7 gauge Now I got the cookies That your mama sent I got permission From the government Someone should mention To the minister Now I gotta dance With Jennifer Jenny's got a mouth So full of pigeon scum On top of a mountain Made of bubble gum Don't understand What all that grief is for Now I gotta dance With Eleanor Eleanor I wonder If we grew too slow Straight down the hatch Beneath the streetlights Glow Si amanece Maybe when I get you On that persian drug Nos vamos That's the kind of movies I've been dreaming of No, yo creo que esto por amor La juego hasta con la corbata Yo me quedo calvado O sea, somos uno ¿Qué puede ser compartir tu vida Dándoselo todo a una persona? En el principio además Todo es muy excitante Terelu, vas muy bien Terelu Vas muy bien Terelu No podía poner ninguna pega a nada Dos mil años más tarde Lo importante no es que haya libertad Y probablemente ahora sí observamos detalles Ligera, moderna, cómoda, simpática Tras una escena de celos infundados No hace ninguna falta, ¿no? Que vamos, que le ha liado pardas Es que no le soporto la cara, vamos Es que no puedo con él Me he explicado con suficiente claridad I'll tell you something that you think I'd know I got two tickets to the sold-out show Some of the fellas like to think I'm Greek I wanna love you maybe three days a week Oh, I just don't care about the evening news I never listen to the crack house blues I wanna be with what the people see I wanna dance with them away I wanna dance with them away Si amanece, nos vamos Fuera de la clase Eres un estorbo para mi vista Eres un cuadro Chao Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio